Ahora el ejercicio es de nombres contables o incontables. Adelante, Cristian. Árbol es contable, se puede encontrar. Casa es también contable. Ratón es incontable. ¿No lo puedes contar a los ratones? Ah, sí, sí. Balón es contable, agua es incontable, sinceridad es incontable, lápiz contable, leche contable, lectura incontable, azúcar incontable, cine contable. Se puede contar, ¿no? Película también es contable. Aire es incontable, harina es incontable, avión es incontable. ¿No puedes contar los aviones? Ah, sí, sí. ¿Y la madera? También es incontable. ¿Pensa? La madera, sí, sí. La madera, el árbol lo podrás contar, el árbol lo puedes contar, las cosas hechas de madera, la silla también, pero la madera no se puede contar. ¿De acuerdo? Has fallado dos cosas. ¿De acuerdo? Avión, los aviones los puedes contar, cinco aviones, seis aviones, siete aviones, pero la madera no. Las cosas hechas y los objetos hechos con madera sí los contarías, pero la madera en sí es incontable. ¿Vale? ¿Entendido? Gracias. 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 Gracias.